Pregunta del millón. ¿Ha llegado el momento de tomar la decisión, como dice esta noticia, tomar la decisión de comunidades autónomas o pensiones? ¿O son compatibles una cosa con otra? Vamos a ver, yo no creo en el modelo de las comunidades autónomas, pero yo tampoco creo en una cuestión que se está planteando que es ahorremos en comunidades autónomas y enchufemos ese ahorro directamente a las pensiones. Hay un paso intermedio que garantiza que sea sostenible ese envío de dinero. Me estoy refiriendo a las rebajas de impuestos. Lo que tiene que hacer España es achicar de todo aquel gasto, eliminar todas esas partidas de gasto que sean ineficaces. Desde mi punto de vista, y si no la gente que lo compare con un modelo empresarial, ¿qué es lo que aportan las comunidades autónomas? Nosotros teníamos un sistema, sé lo que voy a decir, va a sonarle un poco raro a la gente, pero nosotros hemos tenido históricamente un sistema de las diputaciones que han funcionado muy bien. La gente dice quitar las diputaciones. Hombre, a mí me sobran más las comunidades autónomas. Básicamente porque tienen un parlamento, las diputaciones no lo tienen, y el parlamento compite con el parlamento nacional. Con lo cual se genera una distorsión, una competencia legislativa en la que hace que unos señores desde sus taifas quieran demostrar que mandan más que desde el gobierno central. ¿Para ello qué es lo que hacen? Sacar normas que entorpecen las normas que han salido desde el gobierno central. Es decir, tenemos una norma que va en una dirección y una norma que va en la contraria. Muchas veces simplemente por intentar marcar un espacio de poder propio. O sea, las comunidades autónomas se han ido de madre de gasto, se han ido de madre de competencias, están desafiando, por ejemplo, elementos de unión del pueblo español, están desafiando un currículum educativo en el cual aprenda todo el mundo el cariño por España, lo que nos une, la geografía española, la historia española, la historia española sin saltos. A mí me está pasando con mis hijos. Mis hijos no tienen ni idea de qué ha ocurrido en la Segunda República. De pronto se encuentran con que la historia salta y aparece un señor llamado Franco. Oiga, ¿alguien les puede explicar qué ocurrió en una etapa que se le acabó llamando el terror rojo? ¿Alguien puede explicar a esta gente, a los nuevos chavales, qué ocurrió en una Segunda República donde el propio presidente escribió, Niceto Alcalá Zamora, en sus diarios que el Partido Socialista había violado la legitimidad de la propia República? ¿Alguien les quiere explicar eso? Entonces, todos esos elementos de unión y de coherencia y de españolidad han sido eliminados y eso no puede ser así. Esas comunidades autónomas se han convertido en unas máquinas de derroche. En ocasiones te encuentras con determinados gestores como Isabel Díaz Ayuso que utilizan ese dinero para bien. Pero cuando lo pretenden utilizar para mal, prácticamente tienen un poder para llevarlo hacia la maldad ese dinero que es ilimitado. Y vemos lo que está ocurriendo en Cataluña. Y lo que ocurre con la no tutela de los menores en Baleares. Y lo que ocurre con casos de abusos de menores en centros en la Comunidad Valenciana. Y vemos lo que ocurre en el País Vasco, desafiando permanentemente al resto y utilizando el dinero común en absorber empresas de Cantabria, de La Rioja, de Castilla y León. Dices, ¿de veras que para esto son las comunidades autónomas? ¿Para fastidiar al vecino? No, no. O sea, esto no puede funcionar así. Y todo el dinero que se ahorrase de la eliminación de duplicidades y del poder muy mal interpretado y totalmente mal enfocado de las comunidades autónomas, lo que yo haría sería destinarlo a rebajas de impuestos. Esas rebajas de impuestos generarían una atracción de empresas brutal. Y con todo el empleo creado por esas empresas, por esa implantación de nuevas empresas y generación de nuevo empleo, con todas las cotizaciones e impuestos, restablecerías efectivamente un sistema de seguridad social que permanecería a lo largo del tiempo. Pero yo no cogería el dinero que nos ahorremos en las comunidades autónomas y directamente lo volcaría en la seguridad social. Porque no estaríamos generando un motor intermedio, que tiene que ser el motor empresarial, que nos permitiese mantener ese flujo de dinero hacia la seguridad social. Pero vamos, si a la pregunta es, ¿tenemos que recortar dinero en las comunidades autónomas? La respuesta es sí. Si tenemos que restablecer un sistema que garantice las pensiones de una forma intergeneracional, la respuesta también es sí.